¿Cómo se perdona? ¿Qué cosa? ¿Pero qué ven mis ojitos verdes? Del portal con su familia en Punta Cana, como si nada. ¿Acaso Vanessa Kimper se hizo la sorda, siga y muda? Estas imágenes que nos envía nuestros chacales caribeños debe estar indignando a más de una en sus casitas. ¿Cómo se perdona? El comentarista deportivo desapareció del ojo público después de las imágenes que evidenciaban harta confianza para todo el mundo pero al parecer no para Vanessa Kimper. Sí pues, como sabemos, le quitaron el auto que promocionaba, lo desaparecieron de su bloque deportivo y en sus redes sociales quitó todas sus actividades. Pero en el programa deportivo dominical seguían usando su imagen para promocionarlo en redes sociales algo que no pasó desapercibido para los cibernautas que al toque le dieron con palo. Ahí nomás, brother, no soportaría ver la cara del tramposo del portal cuando enola la lavandería de América TV empadronando a los infieles. Oscar debe salir, es un mal ejemplo para todos los peloteros honestos y fieles. Quiero pedirte perdón. Una de dos, el chato, le ha metido un florazo a su esposa, o Vanessa, tiene dos chuletas en los ojos y prefiere hacerse de la vista gorda con la andanada de críticas contra su esposito. Lo cierto es que del portal arrancó en una puntacana ayer domingo por la mañana. Ahí está el chato, en la puerta de embarque en el aeropuerto Jorge Chávez, camuflado al mango. No se le ve ni la pestaña, a su causa. Mejor te hubieras puesto un traje de astronauta para que nadie te reconozca. Te pido perdón. Al chato, lo perdonaron porque lo perdonaron. Estas imágenes, grabadas en puntacana, hoy por la mañana, nos muestran a del portal y su esposa Vanessa, caminando con teloficho en el Caribe. Él, cargando la cartera de su esposita, y ella como si nada, conversando con su amado. Y ya por la noche, solo hace unos minutos, también captamos a la familia del portal, caminando por el hotel. El chato y su familia, están hospedados en el hotel 5 estrellas Paradisus Palma Real. Un telo que cuenta con cancha de golf, piscinas y restaurantes. Aquí del portal, no se podrá jugar una pichanguita, porque cancha de fulbito no hay. La noche en este telo fichazo de puntacana, no baja de 246 dólares. Pero en esta habitación con doble ambiente, uno para sus hijos con dos camas, y otro ambiente para ellos, supera los 500 cocos por noche. Y como sabemos, Vanessa ya lleva por allá una semana, o sea, hasta el momento la gracia, le estaría costando 3.500 dólares. Y con todo este chongazo, del portal, se querrá quedar en puntacana, mínimo, un par de meses. La noche es. La noche es. La noche es.